Hola amigos yo soy Alisis, esto es Auror y en esta ocasión les mostraré a como hacer un USB booteable Primero que nada un USB booteable es una de las maneras en las que podemos instalar un sistema operativo en nuestro PC Como Windows o Linux La forma en la que lo hacemos es poner la imagen del sistema en un USB Reiniciar la PC e iniciarla desde el USB Así que lo primero que necesitamos es tener que descargar la imagen ISO del sistema que vayamos a instalar La pueden descargar desde la página oficial del sistema Y obvio que también necesitan un USB Debe ser de mínimo 4 GB ya que no existen ISOs menores que eso Cuando ya tengamos todo descargamos el archivo que estará en la descripción Es un programa que nos permitirá pasar la ISO al USB Se llama Rufus Acá insertamos el USB en la PC y ejecutamos el programa Aquí nos aseguramos de que sea nuestro USB el que está seleccionado Luego vamos aquí abajo Seleccionamos ISO Damos clic aquí y buscamos nuestra imagen Aquí debe estar seleccionado para BIOS o WIFI Y todo esto lo dejamos como está Presionamos empezar Y esperamos mientras se crea el USB con la imagen de nuestro sistema operativo Cuando haya terminado presionamos cerrar Y ahora solo falta reiniciar la PC en la que queramos instalar la imagen Para esto debemos entrar en el menú BIOS Para entrar en este menú debemos prestar atención a la pantalla cuando la PC se inicia Aquí ella nos dirá que teclas debemos apretar Cada BIOS es diferente Así que ustedes deberán adaptarse un poco en esta parte del tutorial Una vez aquí buscamos la pestaña de inicio o arranque Vamos a secuencia de inicio Y aquí tenemos que mover la opción USB Flash a la parte superior No lo vamos a poner de primero Solo nos aseguramos de que esté en esta sección y no en la de abajo Aquí a un lado nos dice como mover las opciones Guardamos los cambios y salimos La PC se va a reiniciar Y donde mismo les decía para entrar a la BIOS Les tiene que salir una opción que diga Secuencia de arranque o menú boot Aquí elegimos el USB Flash Siempre que tengan que presionar alguna tecla Háganlo un par de veces Ya que aquí la PC trabaja muy rápido Y listo Aquí solo hay que seguir las instrucciones Dependiendo de la ISO que hayan escogido Y eso es todo Por último si te gusto el video no olvides dejar tu like Compartirlo y suscribirte No cuesta nada y me estarás ayudando a llegar a muchas más personas ¡Gracias! Gracias por ver el video.